El deporte es una escuela de vida y que sirve para transmitir los mejores valores. Es donde uno aprende a practicar en equipo, aprende a ser solidario, aprende a arrimar el hombro. Los que son más abezados o se les da mejor, pues tiran de los que no son tan buenos. Y eso es lo que yo creo que debemos destacar. Como en el deporte uno aparca durante un tiempo su individualidad y sirve a un colectivo. No solo en el fútbol, que es un deporte que claramente es colectivo y que se practica en equipo, sino que incluso en los deportes individuales los éxitos nunca son de uno mismo, sino que siempre son del colectivo. Son del entrenador, son de los árbitros que lo facilitan, son de la familia y los amigos que hacen posible que uno pueda practicar el deporte. Son también a un nivel ya más profesional de los fisioterapeutas, de los médicos, de quienes están pendientes. Y yo creo que ese es el valor del deporte y el que nosotros queremos destacar. A partir de ahí, yo he leído la introducción que Marcelino ha puesto en el folleto. Y la verdad es que en estos tiempos a mí me gustaría que se hablara más de deporte, en el sentido puro de la práctica deportiva, si tuviera que hablar menos del derecho. Pero por fortuna el deporte, al ser el deporte rey, siempre ha servido de punta de lanza y de inspiración para el resto de prácticas deportivas a la hora de innovar. Sabemos que el derecho deportivo no está circunscrito a una única rama. Pepa es profesora de Derecho Administrativo, sino que afecta a todas las áreas del derecho. Afecta, por supuesto, también al derecho civil, como no al derecho laboral, con los contratos y unas relaciones laborales tan complejas. Afecta, y ojalá afectara menos, al derecho penal. Ahí vimos cómo, cuando se modificó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010, la primera gran entidad afectada fue un club de fútbol de primer nivel. Y afecta, en definitiva, a todas las áreas del derecho, con una importancia, además muy especial, en las formas alternativas de resolución de conflictos, algo que quienes vivís del mundo del deporte conocéis perfectamente. Y yo, por eso, me gustaría dar la enhorabuena, porque se creen estos foros de debate, de transmisión del conocimiento, para que, entre todos, podamos ir mejorando todas las herramientas jurídicas y que se pueda hablar más de deporte y menos de derecho. Ya voy acabando. Lo único que me gustaría decir es que nosotros, desde la Junta de Castilla y León, de este Gobierno de coalición en particular, queremos dar más importancia al fútbol de lo que se le ha dado nunca, porque el fútbol no solo es una escuela de valores, como he querido subrayar anteriormente, sino que tiene un potencial económico indudable, con un impacto económico en nuestras economías domésticas tremendo, en la hostelería, con visitantes, con empleo directo o indirecto, con una facturación que supone un porcentaje muy relevante del PIB nacional. Y, además, porque sabemos que nos ayuda a transmitir de cara al exterior lo mejor de nuestra sociedad. Antes, cuando uno viajaba por el mundo, pues le preguntaban por los toros y por el flamenco. Y hoy uno puede estar en cualquier esquina del país más remoto del mundo, que a uno le preguntan, al saber que es español, si es aficionado al Real Madrid o al Barcelona o al Atlético o a cualquier otro. No quiero entrar en polémicas individuales, que esto desata pasiones. Y la verdad es que es un motivo de satisfacción enorme. Y, además, también es un motivo de satisfacción ver que este deporte es tan universal y que ayuda a transmitir una alegría en los sitios donde a veces solo hay tristeza. Cuando uno viaja a países muy pobres y se encuentra en un pueblo perdido, en una montaña a unos chavales con una pelota y con dos porterías improvisadas, ve que a veces una pelota, un objeto tan sencillo como un balón, puede ser un objeto que facilite tanto la alegría en momentos de dificultad. Y, por eso, desde la Junta de Castileón queremos potenciar la práctica de todos los deportes en general, pero del fútbol en particular por la capacidad que tiene de transformación de la sociedad. Así que, sin más, os animo a disfrutar de esta maravillosa ciudad de Salamanca, conocida como culta, sabia, noble y leal. Que disfrutéis los de fuera de nuestra tierra, de nuestra gastronomía, de la maravillosa historia que tenemos aquí en Salamanca en particular y el resto de Castileón. Que os acerquéis un poquito a nuestra historia. Y con esto ya termino, rector, de lo que ha supuesto la Universidad de Salamanca, de ese faro para el resto del mundo, como desde aquí, desde Salamanca, desde este lugar en particular, la Escuela de Salamanca, gestó la primera idea de derechos humanos, de derechos de gentes, como aquí, entre Francisco de Vitoria, Fray Bartolomé de las Casas, se generó la primera semilla, de lo que luego serían conocidos como derechos humanos, de cómo el ser humano tiene intrínseco, independientemente de su lugar de origen, quien venga de América, sea indígena, sea europeo, sea africano, sea donde sea, la dignidad del ser humano. Y eso nos sirve para reconocer en la persona que tenemos enfrente a un semejante y ayuda a tejer lazos sociales entre diferentes culturas. Y esto, por cierto, además lo ha reconocido reciente el Parlamento Europeo, diciendo cuál es el valor del fútbol, cómo sirve para el entendimiento entre distintas culturas, cómo los que hemos sido aficionados al fútbol hemos entendido dónde está Senegal o dónde está Croacia y hemos aprendido la geografía, dónde está Zagreb, a través del fútbol y cómo esto sirve para ensantar la mente, tener una mayor amplitud de miras y entender mejor el mundo. Así que, sin más, muchos éxitos a quienes participáis en este congreso. Enhorabuena y que saquemos grandes conclusiones de su celebración. Gracias por ver el video.